María Mercedes Y al morir un montón me heredó María Mercedes La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá María Mercedes Mi felicidad del dinero no compró Pues al hombre que amo no lo tengo yo María Mercedes María Mercedes María Mercedes María Mercedes ¡Sí, señor! Llevé a la billetera al médico. ¿Y cuáles son los resultados? No hay duda. Esa mugrosa maldita está esperando un hijo. Por eso definitivamente tenemos que ganar tiempo. Antes que ella se dé cuenta que está embarazada, tienes que obligarla a que te firme el poder. Ay, pues me da gusto que usted se preocupe por mí, pero pues no tenga miedo, pues el Atas me va a enseñar a manejarle bien. ¿Y quién es el Atas? Un cuate del barrio donde yo vivía, Retealtote. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Cómo le va? Bien, gracias, bien. Con permiso. Propio. Ahora hay empresas con instructores especializados. ¿Por qué no te enseña tu esposo? No, pues Jorge Luis no va a querer, fíjese. Y no se molesta porque te enseñé ese amigo tuyo. Pues no le he contado. Quiero darle una sorpresa. Además, no creo que le importe. Te extraño, María Mercedes. ¿Sabes? Me gustaría ir a visitarte a tu otra casa. Sobre todo, conocer a tu suegra. Me parece ilógico que María Mercedes no sepa que está embarazada. Es muy joven. No le ha dado importancia a sus malestares. Yo le pedí al doctor Torres que como ella es demasiado sensible, por ahora no debíamos decirle que va a tener un hijo. ¿Y yo? ¿Yo qué voy a decirle, mamá? Eso lo sabrás tú. Conforme ha pasado esto, tiene que pasar lo otro. Tú aseguras que ese niño no es mío. ¿En qué quedamos? Siempre existirá la duda. Mamá, deja que esa muchacha se vaya, por favor. No trates de hacerle daño. Que se vaya. Pero con lo que trajo, no con lo nuestro. Tú tienes que cumplir tu parte del trato. No, no quiero hacerlo. ¡No quiero! No me obligues a cosas peores, Jorge Luis. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles, mamá? No voy a entrar en detalles, pero te juro que van a ser peores que las que te pido. Y tú serás el único responsable. Ándele, vaya para mi casa. Mi suegra se va a alegrar un chorro de conocerla. A ella le gusta un chorro a la gente así como usted. Te tomo la palabra. ¿Cuándo podré ir? Ah, pues cuando usted quiera, señora Mancilla. Yo estoy allá casi todo el tiempo. Iré un día de estos por la mañana. Ay, me va a dar retardo gusto esperarla. Le voy a presentar a la señorita digna. Ay, a la pesada de doña Malvina. Y a la otra pesada también. ¿Y quién es la otra pesada? Ay, una que dice que está de visita. Que mi esposo siempre la saca a pasear. ¿Y tú vas con ellos? No. No, a mí no me lleva. Nomás va con la ojos esa de color de charco sucio. Claro, pues como ella le coquetea a un chorro. Claro, pues él me quiere a mí. Te quiere y sale con la otra. Nomás porque doña Malvina dice que a las visitas hay que atenderlas. Nomás por eso. ¿Cómo puedo terminar con todo esto, Dios mío? ¿Y si le dijera a María Mercedes la verdad para que por sí misma tome una determinación? Sí. Hablaré francamente con ella. Así que la señora María Mercedes no ha llegado. No, joven. Bueno, la voy a esperar en su recámara. En cuanto llegue, avísale que estoy allá, Cordelio, por favor. ¿Cómo no, joven? Conocí a tu hermana Rosario en la oficina de mi esposo. Una noche fui a trabajar con Rodolfo a mi casa. Ay, si ya me acuerdo. Ay, fíjese que yo pensaba que iba a ir a una casa donde podría pasarle algo. Bueno, ¿a poco no sabía que Rosario era mi hermana? No. Lo supe hace poco, cuando la propia Rosario me habló de ti. Bueno, ya tengo que irme, Meche. Ay, yo también tengo que regresar a mi cantón, si no, se va a esponjar mi esposo. Bueno, queda pendiente mi visita ya. Órale. Para cuando usted quiera, señorita. Bueno. Adelante. A sus órdenes, don Rodolfo, ¿qué se le ofrece? Pepe, supongo que ya sabe que Rosario Muñoz, mi secretaria, ya está de nuevo trabajando aquí en la compañía, ahora con don Sebastián. No, en realidad yo... Bueno, yo lo que quiero, Pepe, es que no le permita a esa señorita entrar en esta oficina para nada. Pero, señor... Sin peros, Pepe. Usted cumpla mis órdenes. Don Sebastián mande lo suyo y yo mando lo mío, ¿entendido? Sí, señor, entendido. ¿Y ahora? Qué raro. Hace días que no vienes a verme, siempre sales con la vieja esa horrorosa. Deja eso ahora, ¿quieres? Quiero hablarte de algo muy importante. Oye, ¿qué? ¿Tú no eres celoso, Jorge Luis? Yo... Sí, naturalmente, ¿por qué? Oye, ¿y si el Latas me enseña a manejar, te enojas? ¿Quién es ese Latas? ¿Alguno que fue novio tuyo? No, novio no. Bueno, él siempre me ha querido, pero yo nunca le he hecho caso. A mí nunca me gustó. Y ahora sales con él, ¿no? Sí, sí, pero tú también sales con la Fabiola esa, ¿no? Ah, sí, claro. Latas es rebuena persona. Mejor que yo, ¿verdad? Bueno, pues... Sí. Mejor que yo es cualquiera. Menos contigo. Aunque así sea, yo te quiero a ti. Y yo te lo agradezco de verdad. Pero no... No estás esponjado, ¿verdad? ¿Qué es eso? Que si estás enojado. No, ¿por qué? Bueno, yo no te echo nada, pero... Bueno, ella canta lo que me quieres decir. Meche... No se te ha ocurrido que... Que algún día... Bueno... Que puedas quedar embarazada. ¡Uy, ojalá! ¡Uy, brincos diera! ¿Pero no sería para ti mucha carga una criatura? No seas menso. Eso es lo que yo más quiero. Tener un bebé tuyo y mío. ¿Qué? ¿No quieres? No. ¿Por qué no? Porque no quiero tener hijos por ahora. No quieres tenerlo conmigo, ¿verdad? Ni contigo, ni con nadie. Pero estamos casados. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Te casaste conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué dijiste que me querías? Bueno, pues no siempre debes creer lo que te dicen. A ti te creo. Noche. Te quiero. Sí, sí, te quiero mucho. Me muero por ti. Me vuelvo loco por ti. ¿Ves cómo te amo? Me estás ahogando. Es que te adoro, te adoro. Noche. ¿Qué sacrificio harías por mí? ¿Por mí? Hoy sí voy a pedirte algo muy grande. Vital para ti. ¿Me lo harás? Sí. Lo que tú quieras, mi amor. Fíjate que has dicho que sí, ¿eh? Sí. Bien. Ahora, sí quiero que me des ese papel firmado por ti. autorizándome para que... para que administre todos tus bienes. Todo lo que heredaste del primo Santiago. Eso es lo que quiero. Fabiola, una caída puede hacer que a una mujer grávida se le malogre la criatura, ¿verdad? Depende de la caída. A veces un leve resbalón basta para provocar la pérdida. Y a veces algunos vienen tan dispuestos a vivir que nada les puede hacer salir del claustro materno antes de su término. ¿Por qué me lo pregunta, Malvina? No, por nada. Bueno, es que es como muy posible que la esposa de Jorge Luis esté embarazada. Y la escalera de esta casa es tan peligrosa. ¿Está usted pensando en eliminar al nieto? Bueno, francamente no quisiera que mi hijo tuviera familia antes de que se reciba de arquitecto. Claro, es una tremenda complicación. Y además, esta muchacha no está capacitada para tener hijos. Para mí que anda mal de la cabeza. Hace cada cosa. Yo la encuentro bastante normal. Solo que es una pobre sin ninguna instrucción. Pero habla sola y dice disparates. Qué lástima. Claro, si es así, no debe tener niños. Es lo que pienso yo. El hecho de haber llegado hasta nuestra casa, a la casa de su marido, con un amigo. Pero ¿dónde se ha visto algo semejante? ¿Y Jorge Luis qué dice? Mi pobre hijo sufre mucho, Fabi. Sí, él tiene un grave problema psíquico. A mí no me dice nada. Pero yo también lo creo. Y ha ocurrido desde la muerte de Diana. De ahí depende todo. ¿Podrás ayudarme, Fabiola? Por supuesto. Cuenta conmigo para cualquier asunto que sea en bien de Jorge Luis. La psicología y la psiquiatría trabajan a la par, ¿no? Sí, pero... Yo creo que nuestro problema va a ser más de psiquiatría que de psicología. No entiendo. Qué lástima que esa muchacha. La billetera. Se vuelva loca, ¿verdad? Completamente loca. Háseme limpio estas listas. ¿Y las necesita para ahora, don Sebastián? Sí, no se vaya hasta que las termine. Perdón, señor, pero es que... ¿Qué le pasa? No podemos dejar estas listas para después. Lo siento, pero las necesito ahora. Pero es que... Señorita, no le estoy pidiendo ningún sacrificio. Me dijeron que era usted muy eficiente, pero parece que se equivocaron. No, no, no. Por favor, no piense mal de mí. ¿Y qué voy a pensar si se niega usted a servirme la primera oportunidad que la necesito? Es que no es por mí. ¿Entonces por quién? Es que si llego tarde a mi casa, mi hermana va a pensar que me fue al cine y es capaz de venir a buscarme. Bueno, pues que la venga a buscar. Ya le dije que tendría mucho gusto en recibirla. Así que cuando venga, que pase y la espere. Puede esperar aquí en mi oficina. Estará más cómoda. Yo no quiero que ella venga aquí porque pelea y alborota. ¿Me comprende? Pues yo digo que puede venir y pelear y alborotar todo cuanto quiera. Es su hermana mayor y tiene derecho. Además, quisiera hablar con ella y darle algunos consejos sobre la manera de tratarla. Bueno, don Sebastián, pues como usted quiera. Vaya, vaya a hacer esas listas. Y no se preocupe por nada. Tómese todo su tiempo. Sí, señor. ¿Me firmarás ese papel? ¿Ese poder legal? ¿Para qué? Para administrar los bienes que heredaste, ya te lo dije. ¿Todos? ¿No me quieres tanto como para hacer ese pequeño sacrificio? Pero, ¿qué tú no tienes lana? ¿Tu mamá no te da o qué? Sí, pero yo quiero la tuya. Yo quiero el dinero de mi esposa que también es mío. Todo lo de la mujer también es del esposo. Pero puedo darte un cheque. No, no, no. Yo no quiero cheques. Yo quiero manejarlo todo. Quiero tenerlo todo a mi nombre. Mira, ¿sabes qué, Jorge Luis? Lo voy a pensar. ¿Lo vas a pensar? Mira, ya, de veritas. De veritas. ¿Para qué lo quieres? ¿Para sentirme dueño de ti? ¿De tu dinero? ¿Y qué, no me vas a correr después? No, hombre, si es una pregunta tonta. Bueno, es que tú sabes que yo soy re bruta, hijo. ¿Entonces? Es que te quiero tanto que soy capaz de darte ese papel. Pero a lo mejor no lo hago porque tengo miedo. ¿Miedo de mí? No, de ti, no. De tu mamá. ¿De mi mamá? Sí. Ella sí me puede correr de esta casa cuando tú seas el dueño de todo. ¿Y si lo crees así, por qué sigues aquí con nosotros? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué? Porque te quiero mucho. Y la neta pensé que no te vas a ir conmigo. Pero por supuesto que no. ¿Y si no te doy el dinero, no me quieres? Sí. Sí, también. También. ¿Qué es lo que siento por María Mercedes? ¿Qué? Ay, Cordelio. Si le preguntan por mí, diga que dentro de dos horas voy a estar de regreso. Muy bien, señora. ¿Qué onda, hijo? ¿Qué tanto me miras? Discúlpeme, señora Meche, pero es que, es que la veo como más llenita. ¿No será que ya hizo un encarguito a París? Ay, ¿cómo cree, Cordelio? Recuerda el mareo que le dio. Pues eso casi siempre le pasa a las mujeres que... Bueno, yo creo que debe ir con el doctor. No, pues ya doña Malvina me llevó con el suyo. ¿Y qué le dijo? Ah, pues que me tomara unas vitaminas. Pero no me dijo nada de que fuera yo a tener un bebé. Pues, ¿cómo crees? ¿Y por qué no va a consultar a otro? ¿Yo sola? Oiga, ¿usted cree que ese médico pudo haberme mentido? Yo no creo nada. Es solo una idea que se me ocurrió. Con su permiso. Chale. Bye. ¿Qué ha pasado con tu mujer? La tengo media convencida, mamá. Acabará por ceder. ¿Y cuando tengamos el poder qué? ¿Lo pasarás todo a tu nombre? ¿Enseguida? Claro. No vas a darle tiempo de que se entere que va a tener un hijo. ¿Y si se entera? Será demasiado tarde. Bueno, ya basta de lo mismo. Jorge Luis, ¿te has dado cuenta que le gustas a Fabiola? Fabiola sería la última mujer en quien yo me fijara, mamá. Caray. A ustedes no hay quien los entienda. Sales con ella, te diviertes con ella. Y luego la criticas. ¿Sabes, mamá? Fabiola y tú se parecen mucho. ¿En qué? En que van a su objetivo pisando por sobre lo que sea. Sí. Ella tiene madera de triunfadora. Y está en la mejor disposición de ayudarnos. ¿Ayudarnos a qué, mamá? Cuidado, ¿eh? Te suplico que dejes a Meche con su criatura aunque la corras de esta casa. ¿Y... ¿Con qué va a mantener a su hijo? ¿Cómo con qué? No se irá de aquí con las manos vacías. A eso sí me opondré rotundamente. No. No nos irá con las manos vacías. Y no porque estemos obligados a darle nada, sino por un acto de caridad. Te dejo, mamá. Me tengo que ir a la universidad. Sí, ve, hijo. Y sosiégate. Ya verás cómo todo se resuelve. De un modo o de otro. Sería una lástima que la billetera se volviera loca. Pero no queda más remedio. ¿Qué te trae por aquí, María Mercedes? Milik. Pues como usted me dijo. Vengo a contarle que mi marido me está pidiendo que le firme un papel. Que le deje todo lo que me dio el difunto. Por fin te pidió el poder. Ya me imaginaba que iba a suceder. ¿Para qué te digo que lo quería? Pues para llevar las cuentas bien. Es que como soy tan bruta para esas cosas. ¿Y tú qué piensas hacer? Pues para eso vine, para preguntarle. ¿Pero qué harías tú, María Mercedes? La verdad, estoy tan enamorada de él que soy capaz de dárselo. Buenas, mi querida prófuga de la escoba. ¿No me invita a pasar? Ay, Chupetsu, no tienes remedio, hombre de Dios. Tan temprano y ya hasta atrás, ¿eh? Bien trole, de verdad. Pues para no perder la costumbre. Ay, pues mira que se te ha hecho larga, ¿eh? Porque empezaste a chupar desde bien chamaco. Bueno, pues ya que no me invita, me invito yo. Porque tenemos una plática pendiente, Chonita. Mira, Chupes, mejor te hago un cafecito y te vas a dormir, ¿sí? ¿Café? Me oxido. Oh, si tiene un traguito por ahí podemos platicar con más intimidad. En esta casa no hay licor. No, no, pues está usted fuera de onda, Chonita. Es más, de aquí no me voy hasta que me diga quién es el padre del Chicho. ¿Cordelio? Fui al cuarto de la billetera y no la encontré. La señora salió, doña Balbina. Pero no me avisó. Me ordenó que si preguntaban por ella dijera que regresaba en unas dos horas más o menos. Vaya, la muerta de hambre está aprendiendo ya a dar órdenes. ¿Y no dijo a dónde iba? No, señora. No dijo. Si le das ese poder a tu marido, no tardará ni una semana en echarte de aquella casa. No lo hagas, María Mercedes. Y mucho menos si estás enamorada. Abre los ojos, criatura. Él es menos malo que su madre. Pero hace lo que ella le ordena. Ay, Milik. Yo no veo tan malo a Jorge Luis. Mira, Michi. Puedes dejarle la casa a Balbina. Pero tu dinero no. Quedarías desamparada. No podrías ayudar a tu padre ni a tus hermanos. ¿De verdad usted cree que él me lo quiera robar todo? Claro que sí. Entre todos quieren quitártelo todo. Porque estiman que eres una intrusa, una ladrona. Pero es que yo... No vas a firmarle ningún poder, María Mercedes. No vas a firmarles nada. Ya te lo he dicho. ¿Y si él se enoja conmigo por eso? Le dices que yo no te doy permiso para que le firmes. Y cualquier cosa que tú le firmes tiene que estar autorizada por mí. Si no me cree... Dile que venga. Eso. Mándalo a que se entienda conmigo. Pero no le firmes nada, María Mercedes. Porque te van a dejar que pases hambre otra vez. María.